Hola niños y bienvenidos a lo que será el cuarto Just For The LoLs de mi canal. Esta vez voy a jugar un juego bien particular, muy conocido por la dificultad que tiene este juego. Es el Mega Man 1, el Mega Man 1 para la NES. Este juego, no sé por qué lo estoy jugando. De hecho, quiero volverme loco, quiero tirar las cosas a la chucha, quiero irme al manicomio, no sé. Pero, este video lo estoy haciendo como, no sé, algo así como, porque estoy como, no quiero trabajar, es por eso. Desde ya, muchas gracias por los 90 suscriptores, bueno, ahora tengo 93, y quería hacer una especie de proposición después, para cuando termine el video, para que lo vean todo, jajaja, ya. Y los 6 Roadmaster ya los vencí, pero por eso es que quiero ver cuánto aguanto yendo para el castillo de Dr. Weedy. Vamos a ver. Virus, ¿tú creías que podías vencerme? Estás muy equivocado. ¡Alcánzame, si puedes! Te voy a alcanzar Dr. Weedy, te voy a matar y te voy a sodomizar. Ya. Ok, hora de jugar. Y a ver, tenemos el... A ver, es bien. Hay que tener cuidado con estas cosas, porque pegan demasiado, si te quitan como un tercio de la vida, y eso es mucho. Pero cuando sal... ¡Conche tu madre! ¿No es? A eso me refería. Ya, pero cuando salte alto, ahí te puedo congelar. No, ya. Ya le voy a tirar bombas. Esta arma es una mierda. Ahí sí, pues. Ahí sí, pues. Ahí vale la pena todo eso. Na, 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 na. Na, 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 na. Y pasamos por acá. Na, 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 na. Na, na, na. Ya, aquí estamos entrando al castillo de Dr. Weedy. Sí. Y tenemos que... Sortear trampas muy difíciles. Pero ya las sorté. Afortunadamente. Ahora debe ser cosa de no equivocarme en estas espinas. Muy bien. Oh, buena la pasé. Ya. ¡Ah, pulgas! ¡Pulgas del demonio! Puta la weá. Ya. Ahora sí. ¡Pulgas! No contaban con mi Thunder Beam. A ver. Vamos a... ¡Sí! ¡Yo quiero ese limón! ¡Yo quiero, 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 quiero! A ver. Ya esto se resuelve así nomás. Y... Vamos a... Tirarle más al Ice. Que realmente... Hay dos armas que no se ocupan, puta. Ya. Esto vamos a tener que resolverlo así. Ya. Excelente. Excelentemente bien. Muy bien. Ya. Bueno, perdimos esos bonos, pero por lo menos ya tenemos el limón. Y ahora tenemos toda la energía, casi toda la energía recargada. Y ahí tenemos más poder. Muy bien. A ver. Y... Vamos a tener que ocupar el Power Arm. Así se llama el poder de Gutsman, ¿cierto? Sí. Sí. Vamos a tener que bajar para abajo. No, bajar para arriba, pues. Vamos a tener que bajar para abajo. Y ahí... Oh, esa... Esos pajaritos culeados, ¿verdad? Sí. Megatrach hizo un hack En donde esos pajaritos aparecían Y créanme, no les gustó nada El Predator Ah, esta hueá las odio Las odio con toda mi alma Pero voy a tratar de Ver si puedo andar sobre ella Me parece que no No será conveniente Ah, la hice Ya, excelente Ahí tengo todos los powerups para poder pasar esto Y... oh my god Puta No, no alcanzo Uno Dos, tres Muy bien Challenge accepted Puta la hueá Ahora No, no lo logré Ahora si, bien Así me gusta virus Ok Hemos llegado Al final de esta etapa Por lo que parece Y si, ahora viene Ese jefe que muchos odian Pero que yo Lo voy a tratar de Matar Porque Supongo que tengo huevos De hacer ¡Cortito huevo! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! No, no Puta la hueá No, solamente se puede pegar Una vez Y mamarse Toda esta Concha de su madre Toda esa Puta la ¡Tala hueá! Me va a matar ¡Uh! ¡Tala! Mmm Uno más Y cago Y no le hice nada Hue ¡Tala! ¡Ah! ¡Ah! No Puta la hueá Ya Espero que no tenga que Ah, ya Por lo menos Empezamos desde el principio Ya Ahora si Te la vas a ver conmigo Maldito Jefe bastardo Gelatinoso Y que se reforma Y que se transforma En varias piezas Y el jefe lego Güen No sé Güen Lo odio Con todo Mi Ser Güen ¡Ah! Bien Bien Oh Güen ¡Puta! Me pegó el balazo Igual Hay que estar Muy concentrado Aquí Porque si no Después Miren ¿Ven lo que pasó? Por estar hablando Estupideces Toma ¡Ah! Se lo salto ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¡Concha de su madre! Si Ese fragmento Culeado Es el que me caga Güen ¡Puta! Bueno El patrón No es muy difícil De memorizar Pero hay que tener Una concentración De la puta madre ¡Puta la wea! Ya Aquí La tengo que hacer Demasiado ¡Puta la wea! ¡Ah! ¡La wea! ¡Ah! ¡Ah! Ya Ahora sí Que no me va a matar Porque me quedan Dos vidas Pero me queda La mitad del poder Y si Esta cosa Hay que hacerla Con mucha concentración Si les pego Una vez cagaron Les adelanto El tiro Por experiencia propia ¡Puta la wea! ¡Puta la wea! ¡Cochismo de su madre! ¡Ah! Ahora hay que Encomendarse A no sé Qué Poderes Muy bien Le tengo Llevo una ventaja Eso es bueno Muy bien ¡Ah! Muy mal ¿Ya? Estoy bien encaminado Si sigo así Le puedo ganar Le puedo Excelente Ahora Cosa De Bien Excelente Muy bien Y si La oportunidad Para pegarle Tiene que ser Demasiado precisa Tienes que No Eso es malo ¡Puta la wea! ¿Qué he hecho Para hacer esto? Cuidate la wea ¡Conchito madre! ¡Puta la wea! Iba también Por la chucha ¡Ah! ¡Qué feculia! ¡Te odio! ¡Te odio! Ya, pero ahora sí Que te voy a matar Culea Porque te odio Por eso Y si voy a llorar Ya Ok, calma 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 Excelente Lo chigue Bien Muy bien Excelente ¿No lo estoy haciendo Tan bien wea? Bueno Estoy No sé wea Como que de repente Me bajó el instinto Japonés Wea Ya Tenía que abrir La bocota Wea Tenía que Tenía que Abrir la bocota Wea Siempre cuando Cuando empiezas A lardear De tus De tus habilidades Wea Llega un momento En que Que la wea Las circunstancias Wea No sé El karma O algo Te caga Wea Eso siempre pasa Wea Conche Tu madre Ya Ahora Bien Excelente Ya Uno más Uno más No Salté muy Toma mierda Excelente Wea No sé Cómo lo hice Wea Estuve a punto De morir Wea Eso fue Eso fue Una proeza Wea Una proeza Para la humanidad Ya Ahora viene El boss Raj Cierto Etapa De mierda Puta doctor Willy Culeado Me morí Puta Tenía que morir De la forma Más penca Pero ya Filo Por lo menos Hasta aquí Llegué Con tres vidas Y de eso Se trataba El Just for the Loals Cuatro Eso era Once minutos Video corto Ah Si Lo que les iba a proponer Miren Ya Me faltan Siete Suscriptores Para llegar A los cien Cierto Por sentido Común Debería ser Un especial Cierto Bueno Por ustedes También Porque Ya bueno Primero Les agradezco A todos Ustedes Porque No solamente Porque están Suscritos Sino porque Comentan Y se ríen Conmigo Que eso Es lo que Busco Haciendo Let's play Tener un medio Así como Para que Ustedes Se entretengan Y yo Me entretenga Con ustedes También Porque me Cago en la risa Sus comentarios Ya Vamos al grano Miren Me gustaría Que me propusieran Algún Just for the lols Así como Para hacer Así Hueyar Cuando esté Aburrido Y toda la cuestión Me pueden proponer Algún Jueguito De De la NES De Super Nintendo O de Sega O de Sega También A ver Y Puede ser Que me pase Una sección Del juego Que complete Un reto No sé Ustedes Elijan De acuerdo A mi criterio Voy a Voy a elegir Uno o dos Los mejores No sé Los que quiera Los que me parezcan Bueno Y de eso Se trata Muchas gracias A todos Ustedes Por Darme Su 12 minutos Y medio De su tiempo Y Y de eso Se trata Bueno De aquí Se despide Virus Adiós